La alegría es un sentimiento, es una sensación de gozo en el corazón, de felicidad, de paz, de bienestar, y eso produce la alegría en el corazón. La palabra de Dios en esta fiesta de la visitación de María Santísima a su prima Isabel, con el que estamos coronando el mes de mayo, mes de María nuestra madre, es un canto, es un canto de gozo, es un canto de alegría. Y la primera lectura del profeta Sofonías en el Antiguo Testamento, canta la felicidad, canta la alegría, canta el júbilo, e invita a que nosotros nos gocemos, nos regocijemos y estamos alegres de todo corazón. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama y ha obrado para nuestro bien. Y nosotros que le creemos a Dios, que vivimos de la fe, reconocemos que Dios ha obrado siempre para nuestro bien. Y nos dice el profeta que hemos de estar contentos y alegres porque el Señor, nuestro Dios y salvador, está en medio de nosotros. Y también este estar en medio de nosotros le da gozo a Dios porque somos sus amados. Y miren ustedes, como también el encuentro entre las personas que se aman produce gran gozo y gran alegría. Los que nos amamos, cuando nos encontramos, no podemos estar tristes. Estamos alegres, porque nosotros en el amor se está manifestando el amor de Dios. Y hoy, en esta fiesta de la visitación de María Santísima, estamos celebrando el encuentro. No solamente el encuentro de dos grandes mujeres, sino también el encuentro de Dios con nosotros. Miremos un poco las cosas y saquemos enseñanza de lo que la palabra de Dios nos va anunciando como buena noticia que aleja. María había recibido la visita del arcángel Gabriel. Gabriel, que significa la fuerza de Dios, la fortaleza. Y a ella, una mujer de nuestro pueblo, una doncella débil, en ella se va a mostrar toda la fortaleza y todo el poder de Dios. Y le anuncia que ella es la escogida para ser la madre del Salvador. Y María se extraña, porque no había tenido relación con hombre alguno y estaba dada en promesa como esposa a José. Y se extraña, ¿cómo va a ser eso? Y el mismo ángel le dice que el Espíritu Santo va a concebir en ella al Salvador. A Jesús. Y le da una señal. Le da una señal. María tenía una suprima que vivía a 150 kilómetros en la montaña de donde ella estaba, en Nazaret. Y esta suprima, que se llamaba Isabel, no podía tener hijos. Era estéril. Y además de eso, sin ser viejita, viejita, ya era una mujer sazona. Ya era una mujer entrada en área. Y le da la señal al ángel. ¿Qué le dijo el ángel a María? Que ahí estaba aquí en Isabel. Suprima, que ya llevaba cuánto tiempo de embarazar. Seis meses. Y ella no podía tener hijos. Y sin embargo, Dios hace la obra. Y María cuando ve claro cuál es la voluntad de Dios, entonces ella responde, He aquí, la esclava, la sierva del Señor. ¿Y quién es el siervo de Dios o sierva de Dios? Es aquella persona que pone toda su vida, toda su alma, todo su ser, todo su cuerpo al servicio de la causa de Dios. Que se hace instrumento vivo del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y miren, se da el encuentro, el encuentro del Hijo de Dios con la humanidad, con todos los hombres y las mujeres de aquel tiempo y de nuestro tiempo. Y Jesús es el Emanuel. Gracias a qué? A que María en su fe y en su amor dice, hágase en mí, Señor, según tu palabra. Pero, no se quedó ahí. María se dio cuenta que su prima estaba embarazada. Y miren, una mujer embarazada necesita ayuda o no necesita ayuda. ¿Qué dicen ustedes? ¿Necesita ayuda una mujer embarazada o no necesita? ¿Necesita ayuda? ¿Necesita ayuda o no necesita? Sí. Y máxime, si es señorona ya entra en años. Entonces, María, movida por el amor, pensó que su prima necesitaba ayuda. y no fue así, miren, ahí está tu prima Isabel que ya está en el sexto mes. Ah, vaya, y se quedó. No, María se levantó deprisa. ¿Por qué? Les voy a hacer la pregunta. ¿El amor es chispudo, presuroso, aragán o choyudo? ¿Cómo es el amor? ¿Presuroso? Y se da prisa o el amor se queda pasmado. ¿Cómo es el amor? ¿Se mueve o no se mueve? ¿Esmeralda se mueve el amor o no se mueve? ¡Se mueve! No es choyudo. Ah, vaya, no. María se movió y miren, no había picoperos en ese tiempo. 150 kilómetros caminó María. movida por el amor y María estaba embarazada y se fue a la montaña y miren lo que pasa en este encuentro. El encuentro de dos mujeres. Pero es que este encuentro de dos mujeres no era solamente el encuentro de dos mujeres. ¿A quién llevaba María allá en su vientre? ¿A quién llevabas? A Jesús el Salvador. Y este encuentro da gran alegría. ¿Cómo que la madre de mi Señor viene a verme? Y no era solamente la madre de su Señor, era el Señor. Díganme una señal también de alegría que pasó en este encuentro entre las dos mujeres. ¿Qué le pasó en el vientre a Isabel? Se saltó el niño. A ver, ¿qué pasó? Saltó de gozo. Saltó de alegría y de gozo. Ya me imagino yo aquel isioquito que era Juan el Bautista saltando en el vientre de su madre para manifestar ¿qué? La alegría y el bozo. María es el arca de la alianza. María lleva allá en su vientre al Salvador y nosotros esta comunidad de limar con tores cada uno de nosotros llevamos no en el vientre a Jesús. ¿Pero a dónde lo llevamos? ¿A dónde llevamos a Jesús? En el corazón y tenemos que darlo y tenemos que compartirlo. El cristiano es un portador de Cristo y hacemos presente a Jesucristo que vive en nuestro corazón cuando nos mueve la caridad cuando nos mueve el amor. María se movió no fue hecho ayuda no fue a la gana caminó para ir a servir y el cristiano también es aquel que sirve a los demás y hacemos presente a Cristo con nuestro amor con nuestra caridad y con nuestra justicia. La iglesia miren y María es figura de la iglesia la iglesia es una comunidad de fe y como María le creemos al Señor y como María cumplimos su voluntad yo soy legionaria yo soy legionario pero no tenemos moverse en el amor sos un más legionario y todos nos movemos en el amor y la fe nos mueve porque una fe sin obras es una fe muerta que a nadie le sirve. María es figura nuestra María la de fe la comunidad de Limar Tontol es una comunidad de fe que cumple y vive gozosamente la palabra María figura de la iglesia juntamente con José y el niño nacido María participaba de la vida de la comunidad en Nazaret y María con José y el niño iban también a la celebración de la palabra en la sinagoga que era donde se reunían también el cristiano miembro de la comunidad participa de la vida de la comunidad es una comunidad de fe y de culto que celebra el amor de Dios y que celebra la salvación María la mujer del amor figura de la iglesia y la iglesia es una comunidad de amor y vive en el amor unidos entre sí porque saben cuál es el pecado más grave y el escándalo mayor que podamos dar nosotros los de la comunidad a quien son tores ni más tores es estar todos divididos aquí no se da ¿verdad? pero puede dar de que a veces hay varios catequistas y que no caminan de acuerdo que el delegado no se lleva con el ministro y así y regamos un montón de chismes y de tonteras es el señal de que no somos la comunidad del Señor porque la comunidad del Señor es una comunidad de amor que vive en el mundo la verdadera devoción a la Virgen María es imitarla vivir como ella vivió con gran fe llevada a la práctica haciendo la voluntad de Dios con gran esperanza que no se desanimó en nada y miren María vio momentos difíciles desde que el niño nació piensen ustedes cuando estaba embarazada como la han de haber criticado la gente chismosa de la comunidad porque miren en toda comunidad hay gente que le hierve la trompa que le hierve la boca para andar hablando cosas que no son seguramente criticaron a María cuando quisieron matar al niño tuvo que irse a decir María José y el niño Dios fueron migrantes tuvieron que irse a decir y en los momentos de la pasión cuando todos abandonaron a su hijo menos San Juan y las otras mujeres María María permaneció fiel en la cruz y María acompañó a los primeros cristianos en los momentos difíciles de la iglesia que estaban haciendo entonces hay que ser fuertes en la fe como María y María la de la caridad hoy con la fiesta de la visitación tenemos la gran prueba del amor de María que se fue a servir a su prima Isabel y como estas dos mujeres María la madre de Jesús e Isabel madre de Juan el Bautista nos enseñan a vivir la fe con gran esperanza y con gran amor así que esta fiesta que hoy estamos celebrando acá y agradeciendo a Dios todo su amor nos vaya llevando a nosotros día a día a ser fieles y a ser fieles a ellos porque nosotros se está cumpliendo la obra de Dios y como María podemos decir también cada uno de nosotros proclama mi alma la grandeza del Señor se aleja mi espíritu en Dios mi salvador de Dios de Dios de Dios de Dios Gracias.